Pues vamos a hablar de la fiesta de San Antolín, desde el punto de vista de la policía local, es decir, todas las actuaciones que ha hecho la policía durante los ocho días, más los previos de las fiestas de Medina. Esta noche se acompaña Juan Manuel González, que es el inspector jefe de Policía Local de Medina. Inspector jefe, buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, vamos a conocer un poco lo que ha sido esa memoria de actuaciones en las fiestas de San Antolín, ¿más o menos que otros años? Bueno, pues en número podemos estar en la media de otros años, a lo mejor un poquito menos, unas poquito menos de actuaciones. Y sobre todo en gravedad de las mismas o en relevancia, pues sí que han bajado y han sido menos. Hemos tenido a lo mejor una muy puntual, luego a lo mejor lo hablamos, pero de media yo creo que alguna menos y de gravedad, pues un poquito a lo mejor, menos que otros años. O sea que ha sido para ustedes unas mejores fiestas que otros años atrás, ¿no? A nivel de trabajo sí, salvo una incidencia que luego a lo mejor comentamos, no lo sé, en la que un policía local se vio afectado y desde luego son unos hechos graves que ahora están en fase judicial, ya se resolverán, pero bueno, eso podría ser lo más grave que hemos sufrido. Lo más grave es porque pocas veces hemos conocido la agresión a un policía local. Yo quiero recordar que no sé si en los últimos diez años ha habido alguna agresión a un policía local, yo creo que no. Bueno, en agresión directa, así como se ha desarrollado esta, no, en intervenciones, pues mediación en peleas, mediación que hemos intervenido en peleas o en alguna intervención, pues en violencia doméstica o interviniendo en otra agresión, siendo los terceros agredidos, sí, pero una agresión directa, pues no. Lo que pasa es que yo me llama la atención un poco, pues que en los últimos, si hacemos un seguimiento en los últimos meses, incluso a nivel nacional, pues me llama la atención de verdad que la policía local estemos expuestos a este tipo de agresiones, cuando a lo mejor otros cuerpos o otros, pues no se oyen, no sé si era porque no se oyen, no se producen, pero tenemos lo que pasó en Andalucía hace poco en una playa, que intervinieron unos policías locales cuando era una intervención administrativa de levantar unos vendedores ilegales, hace poco, yo creo que ha sido esta misma semana, policía local en Valladolid, también interviniendo por una denuncia de tráfico, se le ha, les ha sufrido una agresión, entonces, bueno, me llama la atención de verdad que haya, pues, que los ciudadanos, algunos ciudadanos, pues, acometan o desde luego no pongan límite a tener que, a poder agredir a un agente de uniforme, cuando simplemente a lo mejor está haciendo una denuncia administrativa, que no tiene más trascendencia, que a lo mejor que una multa económica, una pequeña multa económica, que a lo mejor incluso se archiva, entonces, pasar de ahí a agredir, que ya estamos hablando de un tema penal que puede ir incluso a varios años de condena de prisión, pues, que no, la verdad es que lo analizo y no lo acabo de entender bien, pero bueno, está pasando, lo estamos viendo y lo hemos sufrido en Medina. A mí me llama la atención del caso de Medina, que el agresor, pues, encima es el menor, porque estamos hablando de personas que, no sé, que todavía no tienen muy claro, ¿no?, lo que es el agredir a un agente, hasta ese punto de terminar, pues, como estamos comentando ya, con, pues, primero en la cárcel, ¿no?, de una agresoría de ese tipo. Bueno, al ser menor, pues, bueno, se le aplicará la ley del menor, entonces, bueno, la condena, no será una condena penal, como tal, sino será que serán unas medidas correctivas o unas medidas de seguridad hacia ese menor. No sé cómo acabará, porque eso será el juez de menores el que lo determine. Si hubiera tenido 18 años, estaríamos hablando, a lo mejor, de una petición de fiscalía de varios años, por distintas, por las lesiones, por el atento agente de la autoridad y por otras cosas que se pudieran ver en el juicio. Entonces, pues, bueno, ser menor, sí, pero estamos detectando y esa labor sí que está muy encima, pues, el agente tutor, y, bueno, colaboramos todos los policías locales con él en detectar conductas un poco, pues, desviadas de menores, pues, en tema de, pues, el consumo de drogas o otro tipo de conductas que puedan conllevar el que luego, pues, se comporten de manera extraña. Pues, en este caso ha sido un policial que ha agredido, pero podría haber sido, a lo mejor, a sus padres, a algún familiar, a otro menor. Entonces, bueno, nosotros trabajamos para ello, pero en fiestas, pues, bueno, fue, se dio las circunstancias, que fue una peña, y, bueno, pues, esperemos que las medidas que se tomen con él, pues, sea para el bien suyo, pero también para que no se vuelva a repetir, por supuesto. Hay que recordar que estamos hablando de San Antolín. Dos vecinos llaman a la policía local porque están, bueno, viendo que en una peña del local de al lado de sus domicilios, pues, hay un ruido excesivo. Hay varios avisos, ya llega policía local y se encuentra que, de repente, uno de los agentes, pues, es agredido por un joven, por un menor. Esos fueron los hechos, más o menos. Sí, así es, pues, una intervención, pues, de las habituales que tenemos, sobre todo en fiestas, labores de mediación, muchas veces, nosotros simplemente mediamos entre vecinos y los jóvenes para que o bajen la música, o, en este caso, si la hora es muy tarde, pues, la apaguen o, pues, están teniendo alguna conducta muy molesta, pues, que cesen en ella. Y en la mayoría de las ocasiones, pues, se consigue simplemente hablando con los menores, o a lo mejor hay que tomar alguna medida, pero nunca hemos llegado a este límite. Entonces, bueno, espero que intentar enterarme de cómo acaba y, pues, por lo menos para que no se pueda volver a repetir, porque, claro, no tenemos por qué estar expuestos a este tipo de circunstancias cuando simplemente hacemos de mediadores, pues, para una buena convivencia. Según tengo aquí un estudio que ustedes han enviado, se han registrado un total de ocho quejas por ruidos. Se han intervenido en ocho peleas, la mayoría de ellas en la zona de las farolas o en Antigua, donde estaban, pues, las diferentes discomovidas. Se atendieron a tres avisos por intoxicación etílicas y dos heridos por contusiones al caerse del atalancado. Se movieron algunos vehículos con motivo de los encierros, desfiles y actividades festivas y se detectaron algunas quejas de diversos vecinos que no podían salir de sus garajes o circular con coches por el atalancado. Un poco, a grandes rasgos, ¿no?, lo que ustedes han hecho. Sí, un resumen un poco de las más relevantes. Y, bueno, ha subido un poquito el tema ese que has comentado, de las peleas, que en la mayoría de las ocasiones llegábamos y ya se habían resuelto. Ya acudíamos con Policía Nacional, que colabora, pues, como estamos todos de personal un poco bajos, pues, tenemos que apoyarnos unos a otros. Y casi siempre se han resuelto antes de que llegáramos, porque no estaba ya. En algún caso, pues, bueno, hemos mediado también y no ha llegado a más. Los encierros, me imagino que era uno de los puntos que más preocupaba a la Policía Local para tener controlado todo el dispositivo, ya que hablamos de los siete kilómetros de campo, hablamos del recorrido urbano, hablamos de muchos cortes de calles, hablamos de Plaza de Toros. Me imagino que estarían trabajando todos los agentes, ¿no? Posiblemente todos los agentes en el tema de encierros. Pues, la plantilla estábamos trabajando al 100%. No todos los días trabajábamos todos, pero sí, pues, algún día han trabajado o han llegado a trabajar hasta 15 policías, cubriendo todo el recorrido urbano y luego, pues, las distintas actividades, como conciertos o si había el concurso de cortes, pues, todo. En las reuniones previas, en la planificación previa, pues, bueno, coordinamos el servicio con Policía Nacional, Protección Civil, servicios de emergencias sanitarias, 112, bomberos, Cruz Roja. Entonces, bueno, está más o menos que creemos que tenemos cubiertas a priori todas las incidencias que puedan suceder. Luego, pues, bueno, ahí están las pruebas que muchas veces surgen en un momento dado durante el desarrollo del encierro, pues, una persona que se cae, otra persona que no está relacionada directamente con algún herido hasta de toro o de contusionado y siempre salen adelante, incluso avisos que tenemos, no relacionados ni siquiera con las fiestas, pues, de tráfico, de un golpe de tráfico y se intenta, pues, tener a un agente o dos de incidencias para poder atender a todo lo que pueda surgir en Medina. Me imagino que uno de los momentos de más tensión en los encierros fue el día 8, cuando uno de los novillos de los toros estuvo por la zona del hospital de Medina, ¿no? Y me imagino que sería para ustedes el momento de más preocupación. Bueno, pues, siempre que se escapa del recorrido un toro es un riesgo, es un riesgo que tenemos que intentar cubrir, pues, ahí se echó mano de Guardia Civil también para cortar la carretera, Policía Nacional también ha hecho una mano y, bueno, se inmovilizó rápidamente. Siempre es una zona de mucho peligro, la zona del mirador, porque hay muchas personas que están alrededor de los coches. Hay veces, este año solo hemos tenido un escapado y ha sido justo por ahí el toro, pero, pues, bueno, como todos recordamos, hay muchos años que hay más de un toro que se escapa por ahí, incluso yo he llegado a ver varios animales por esa zona y luego que uno ha tirado por un lado o por otro y muchas veces hay heridos, como mínimo hay daños en los vehículos, pero muchas veces hay heridos, pues, incluso de las propias caídas, en la huida de las personas. Y, bueno, este año, la verdad, que ha estado para nosotros a nivel de la cobertura ese encierro de campo, parece ser que las decisiones que se han tomado han sido aceptadas porque solo hemos tenido que cubrir ese toro que se ha escapado. Entonces, bueno, otros años ya veremos si se repiten con estas decisiones que han tomado y seguimos en esta línea o a lo mejor depende de las ganaderías, yo tampoco entiendo mucho, pero lo que sí entiendo es eso, que este año, bueno, ese ha sido el mayor riesgo que hemos tenido en los encierros. Este año he visto yo mucha colaboración con Guardia Civil, cosa que no he visto otros años. ¿O estoy equivocado? No, es cierto, este año Guardia Civil, pues, ha puesto dos efectivos, ha sumado dos días a efectivos de SEPRONA, que nos han venido muy bien, la verdad, y sumados a Policía Nacional y a nosotros, pues, hemos dado cobertura a todo el campo, claro. Venían con dos motos de SEPRONA y el equipo rural que tienen ellos, entonces, bueno, pues, toda ayuda es poca. Este año hay muchas sanciones a los vehículos, porque yo me doy cuenta que un agente de ustedes que va al moto, pues, tiene una cámara, una GoPro, que va grabando todo lo que pasa y algún que otro vehículo más también está grabando. ¿Hay sanciones? Porque el año pasado, bueno, mejor dicho, este año, no sé si a principio de año, del año 2019, aquí vinieron a pedirnos unas imágenes unos vecinos de Medina porque había llegado una denuncia, una denuncia que llegó, creo que en febrero o en marzo, posiblemente, o sea, que seis meses después de la fiesta de San Antonio, que uno está tranquilo y a los seis meses te llega la denuncia, ¿no? Pues sí, las denuncias se tramitan cuando pueden, porque esas las instruye la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, entonces, una vez pasados en Antolín, se revisan imágenes más las anotaciones que nosotros podemos tener y vemos, pues, cuáles son los vehículos que más han infringido o más han entorpecido el encierro y una vez, pues, se propone para sanción y podemos hacer la propuesta, lo que pasa es que, bueno, la tramitación es lenta, no es cosa nuestra ya, entonces, ahí, que tarde más o menos, es cosa de la Junta. Pues hablo de seis meses, ¿eh? Sí, sí, seis meses, posiblemente, que cuando llega la denuncia que te sorprendes porque, además, no son nada económicas esas sanciones. Sí, sí, bueno, va en función de la gravedad, a lo mejor, de los hechos. Hombre, hay que decir que los vehículos a motor no tienen cabida en los sencillos roles de medida, tienen sus miradores que se ubican, ¿no?, para que no haya ningún problema, pero no en el transcurso del mismo. Y otra cuestión, hablamos del mirador. En el mirador, si un toro se escapa, tienen que saber los vecinos, los aficionados, que el seguro no lo cubre, el seguro del ayuntamiento. Porque hemos conocido que el año pasado, justamente, en la valla de Madobaca, conocida, hubo un herido gravísimo. Y, bueno, pues, es responsabilidad de la persona, ¿eh? No, el ayuntamiento no tiene que entrar, como los que se ponen en el embudo, justamente, en los palos. Tampoco, si pasa algo, tiene que correr por puerta del... Pues así es, como bien dices, el recorrido del encierro está bien señalizado y todo lo que esté dentro de ese recorrido, entre bandera roja y amarilla, pues el responsable es el que está allí. Entonces, bueno, ya ha pasado. El ayuntamiento se ha asimido de pagar, tanto esa acogida que estás diciendo tú, como a daños en vehículos otros años, sí. Cada uno está con su vehículo y le pasa lo que sea, pues tiene que correr con los gastos. Dejamos, si quieres, San Antolín, porque no sé si tenemos... ¿La orquesta panorama? ¿Ningún incidente? No, fue con normalidad. El tiempo no acompañó mucho, pero, bueno, la gente estaba animada y, bueno, los conciertos se han desarrollado bien. Los conciertos bien, los toros bien, o sea, que han sido... Las fogas artificiales también, que también hay que recordar que, bueno, los que acudimos a verlo, hay que ver la cantidad de vehículos que van y lo que tienen que trabajar ustedes por dirigir el tráfico. Claro, tenemos que cortar el tráfico, los accesos y dejar en la zona de seguridad, pues libre de vehículos, claro. Pues dejamos la fiesta de San Antolín, donde la policía local ha tenido una nota sobresaliente en cuanto a sus actuaciones. Destacar, por supuesto, esa agresión que padeció, que sufrió un agente en mitad de fiestas. Lo mejor, dentro de la gravedad, es que al poco tiempo estaba ya de servicio, ¿no? Estaba, por lo tanto, estaba de guardia, que eso es bueno entonces. Sí, sí. No tuvo que estar ingresado ni nada, ¿no? No llegó a darse de baja, sufrió unas lesiones que podían haber sido más graves, pero bueno, gracias también a su pericia, puede decirse, pues no sufrió lesiones más graves. Y pasan las fiestas y la normalidad vuelve a Medina. ¿Y qué ha pasado? Pues que este fin de semana nos hemos enterado que al parecer un automóvil conducía a una persona estaba con alto grado de alcoholemia, el vehículo fue retenido, se le puso un cepo y este conductor no sabe por otra cosa que quitarle el cepo, ¿no? ¿Qué pasa en este tipo de casos? Pues en este caso se han abierto diligencias que han ido al juzgado porque lo que era una inflación administrativa se va a convertir en una penal. Y bueno, ya se verá, pero claro, es un hecho grave y lo que era una poca cosa se puede convertir en mucha. ¿Y eso está motivado porque no tenemos grúa al Medina? Es decir, que si hubiese grúa no pasaba esto de los cepos o no tiene nada que ver la grúa con los cepos. Hombre, si está en un depósito, pues es más difícil que el conductor se haya el vehículo, está claro, pero en el pasado también hemos tenido casos de que los conductores han entrado en el depósito a coger el vehículo. Entonces, pues bueno, es un hecho que se podría evitar pudiendo meter los coches en el depósito inmediatamente, pero bueno, tampoco es que eliminas el problema al 100%, claro. Estamos hablando de fiestas y posteriormente, sobre todo cuando hablamos de no esas agresiones a las mujeres, sobre todo a los jóvenes, y a mí me consta que el día 31 de agosto, bueno, pues hubo una llamada de una agresión sexual. Y automáticamente me comentaron que estaba policía local y policía nacional casi ni a los segundos. En cuanto se da la alerta de la llamada, acuden los cuerpos y puertas de seguridad al lugar donde son requeridos. Sí, bueno, ahora en la opinión pública este tipo de intervenciones o de llamadas o denuncias están más a flor de piel o hay más sensibilidad, pero bueno, el hecho de que llegáramos más rápido no es porque fuera por ese motivo, si hubiera sido, en este caso lo que hemos hablado antes, unas agresiones o una pelea o lo que hubiera, si los efectivos están libres van a ir rápido a atenderlo. En este caso, pues bueno, sí que ha cuadrado bien también que ese tipo, un aviso de ese estilo, pues bueno, llegamos enseguida. Y bueno, se han tramitado las diligencias oportunas y bueno, están manos de juzgado. No es una agresión, se supone que es por un supuesto abuso, un tocamiento, y entre menores también. Entonces, pues bueno, eso se resolverá cuando se resuelva. Lo que sí que es cierto es que hace unos días nos comentaban que han visto a policía local, pues detener al parecer supuestamente un padre por agredir a su hijo. Estamos hablando de un menor que no tenía ni 10 años, estaba el niño vagando por las calles de Medina y al parecer la policía, bueno, pues se preocupó por él porque estaba llorando y vieron que había sido agredido por su padre residente. También ahí policía local tiene mucho que ver, ¿no? En cuanto llama, en este caso, más que llamar, fue que la policía se encontró con el niño, ¿no? Sí, en este caso, bueno, fue policía local también la que se encontró y dio la casualidad también que estaba el agente tutor de servicio y como tiene más contacto directo con Fiscalía Menores, pues coordinaron la actuación a seguir y a través de Policía Nacional se instruyeron diligencias. Al padre, pues se le recabó para ver qué había pasado y, bueno, de momento, pues se atendió al menor, que era lo prioritario en ese momento y, en este caso, el padre, pues tendrá que responder de esas lesiones y, bueno, ya se dirimirá a ver cómo acaba el tema de las custodias, lo que sea, pero, bueno, eso está en manos de Fiscalía Menores, todo, y siempre, pues, velando por el interés de ese menor. Esta noche ha nombrado en dos ocasiones al agente tutor. ¿Qué tal la labor de la gente aquí en Medina? Porque creo que incluso casi ya está reconocido, tiene sus propios premios o reconocimientos, ¿no? Sí, una de las medallas que nos ha concedido la Junta ha sido por ese programa, por el programa Agente Tutor, que sigue en marcha y sigue evolucionando y creo que mejorando. El tema está en que, bueno, las limitaciones de personal no hacen que ese agente, a lo mejor, también tenga que atender otro tipo de cosas y no está dedicado al 100% a esas labores, pero, bueno, desde luego, la labor que hace en Medina creo que es encomiable. Ahora empezamos el curso escolar, ya está empezando a preparar también sus charlas y sus contactos con los centros y las asociaciones de padres, etcétera, y, bueno, pues, mientras la línea sea la misma, que en este caso yo creo que va mejorando año a año, pues yo creo que tenemos un buen servicio en Medina. Yo no sé si el papel del agente tutor, esto es una opinión mía personal, ¿no? ¿Es un poco el mediador entre la gente joven y la familia, por ejemplo, o entre la gente joven en los centros educativos, entre la gente joven y la ley? Pues el agente tutor es un mediador entre todos, porque lo que hace es mediar entre menores y centros, entre menores y padres, incluso también, entre menores y comportamientos, a lo mejor, centros y asociaciones de padres, fiscalía tiene un contacto muy íntimo, y, bueno, luego los servicios sociales, tanto del ayuntamiento como los de la delegación de la Junta de Castilla y León. O servicios de sanidad, sanitarios, todo lo que implique, todos los servicios o personas o asociaciones o organizaciones donde esté implicado lleven a menores, ahí está el agente tutor para mediar y para, pues, ayudar en lo que pueda, claro. Vamos a tratar un tema que hace unos meses era bastante preocupante y al final hemos visto que no ha sido así. Sí, el tema económico, es decir, el tema de, bueno, pues esas horas que se debe de abonar a los funcionarios, hace unos meses ustedes estaban manifestándose, concentrándose porque no les pagaban las horas, y si no les pagaban las horas no iban a hacer horas extras, y había cierto temor en Medina, que pasaba con la Semana Renacentista, que pasaba con San Antonín, bueno, pues han pasado estas dos actividades, estas dos fiestas, tenemos multiudinarias de Medina, y han estado todos los agentes en la calle, ¿no?, trabajando. Pues sí, el actual equipo de gobierno, pues, parece que ha dado los primeros pasos que van encaminados a normalizar esa situación, aquí había esa anomalía, que era que en el acuerdo de funcionarios no se permitiera realizar, intentar cobrar más de un tanto por ciento de horas extras, que eso no existe, no conocemos ningún acuerdo de funcionarios, sí que hay en convenios laborales ese tipo de estipulaciones, pero no en funcionarios. Yo me he puesto en contacto con jefes de otras plantillas y no hay limitaciones, por el simple hecho de que no se sabe las circunstancias en las que se va a tener que prestar el servicio de la policía, porque en un momento dado una merja, ya de por sí, los eventos que programamos a lo largo del año, incluso con la plantilla al 100%, hacen que en muchas ciudades se sobrepasen esos límites de horas que se pueden entender normales, como para que haya encima una catástrofe. No quiero imaginar las horas extras que tienen que hacer ahora con las riadas, por ejemplo, en Levante, que está habiendo o en el sur de Andalucía, pues que los agentes vayan a trabajar, porque tienen que ir a trabajar en esas circunstancias, y luego no vayan a cobrar las horas. Pues bueno, eso se ha arreglado, se ha cambiado el acuerdo, y bueno, yo creo que los pasos que se están dando de momento son en el camino de intentar normalizar esa situación. Pero bueno, ahí tendrán que ser en las mesas de negociación, sindicatos, equipo de gobierno, los que vayan desenquistando esta situación. Por el bien de la policía local en este caso. Estos días y atrás, yo he estado en Valladolid en las fiestas, y he visto a toda la policía local con sus chalecos. Unos chalecos, me imagino que, por antibalas y demás. ¿Esto aquí en Medina, a usted no le he visto con los chalecos? ¿No tienen chalecos o no se les quieren poner o qué pasa? A ver, chalecos tenemos actualmente en Medina para uso de las patrullas de servicio. Entonces sí que tenemos chalecos homologados y que estarían en disposición de prestar su servicio cuando fueran necesarios. De hecho, en los controles nocturnos que se hacen, los agentes que hacen esos controles, sí se los ponen. ¿Qué pasa? Bueno, que esos chalecos no están adecuados un poco para el uso 24 horas por un partido en policía y tienen que ser de dotación individual un poco más ligeros. Ahora mismo les hacen muy ergonómicos. Y bueno, se está trabajando ahora en el borrador de presupuestos y sé que es intención de poder comprarnos los chalecos a toda la policía, que serían chalecos de dotación individual. O sea, sería un chaleco para cada gente. Esperemos que en pocos meses podamos decir que tenemos nuestros chalecos cada policía. O sea que para San Antolín de 2020 veremos a toda la policía con los chalecos individuales. Yo creo que sí, pero bueno, no soy yo el que al final va a aprobar los presupuestos. Yo hago las propuestas de las necesidades de la policía y bueno, luego se tienen que tomar las decisiones. Lo que sí que veo que están ustedes bien en cuestión de automóviles. Tienen varios vehículos nuevos que hemos visto por las calles de Medina y otros que no son tan viejos, ¿no? Por así decirlo. O sea que en cuestión de automóvil, parque móvil, con motos y demás, ¿está bastante bien o no? Sí, ¿no? En parque móvil nos apañamos bastante bien porque además, como somos menos gente, pues con los vehículos que tenemos creo que estamos bien dotados, salvo en momentos puntuales como en las fiestas, pero incluso para momentos de mucho trabajo el parque móvil de la policía es adecuado. Hay que irlo renovando, claro, no podemos decir, venga, ya tenemos para no sé cuántos años. Son vehículos que llevan su mantenimiento y hay que estar encima de ese mantenimiento para poder tenerlos en servicio. Entonces, bueno, creo que por esa parte no nos podemos quejar por vehículos. Ahora, lo más inmediato que tenemos ya puede ser, por ejemplo, Navidades, donde nuevamente tienen que estar todos los agentes a disposición. Tenemos anteriormente, creo recordar también, el día de la fiesta de los Santos, alguna otra fiesta también que ustedes tienen que trabajar, pero sobre todo ya es Navidades, ¿no? Es lo siguiente. Pues bueno, en los Santos sí que se moviliza porque no es solo un día, son varios días los que hay un goteo de personas al cementerio, con un aumento del tráfico y, bueno, hay que planificar un servicio especial para esos días. Luego tendríamos la media maratón, que con las elecciones generales que se avecinan, no sabemos cuándo cuadrará, pero si no, pues tendríamos los Santos, la media maratón, las elecciones generales que también serán antes de Navidad, que también hay que prestar un servicio específico y luego ya, pues bueno, nos meteremos en la planificación de la Navidad. Bueno, pues Juan Manuel González es el inspector jefe de la Policía Local de Medina del Campo. Muchísimas gracias, hemos dado una pincelada, un repaso a lo que ha sido, sobre todo, estamos preocupados por el tema de San Antolín, que es cuando más gente viene a Medina, que es cuando más movimiento hay y posiblemente más actuaciones de Policía Local. Es así, ¿no? Es cuando más se suele actuar de todo el año en Semana Santa. Sí, porque aunque podamos trabajar tantos como en Semana Santa, en Semana Santa la plantilla también está trabajando, pues prácticamente, pues como en San Antolín, en cantidad de gente y cubrir procesiones, pues conlleva mucha gente. Lo que pasa es que el ambiente es totalmente diferente, el de los espectadores o los participantes de la Semana Santa, a San Antolín. Entonces, sí, en San Antolín siempre nuestras intervenciones se multiplican. Juan Manuel, muchísimas gracias, enhorabuena para usted como inspector jefe y, por supuesto, para todos los agentes que han estado trabajando ahí, no solamente en San Antolín, sino todos los días para velar por la seguridad y el bienestar de los vecinos de Medina. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Javier.